Música Señores, y como avanza el mes, ya es 14 de febrero, hoy desde pequeño siempre se nos ha dicho que es el día del amor y la amistad, yo te doy todo mi amor, toda la amistad, todo mi afecto, todo lo que se pueda dar, sano, recibe lo de mi, tu que esta mirando este programa a esta hora. Miren lo que tenemos en el día de hoy en lo que es la estructura de los eventos que hay sobre el Atlántico, dos potentes anticiclones, este que tenemos acá en el Atlántico, otro que tenemos en esta zona ya saliendo del Atlántico donde viene lo que sería el anticiclón migratorio que viene desplazando el aire frío y aquí tenemos entonces lo que es la parte del aire cálido y entre ellos dos se forma el sistema frontal que es este que está acá. El sistema frontal es la parte que da las lluvias, esa parte que da las lluvias, aquí tenemos entonces este potente anticiclón que es barométricamente mucho más fuerte que el que tiene detrás, el que viene desplazando el aire frío y por eso se ha mantenido prácticamente casi estacionario en esta zona, esa zona lluviosa. La parte fría recuérdese que viene siempre detrás. En esta circulación a partir ya del día 16, 17 vamos a comenzar a recibir aquí un poquito de aire más frío en este mes de febrero porque va a llegar parte de este aire frío a nosotros. Ahora, las lluvias que se generan aquí en el borde de ambos no va a llegar a nosotros, así que nosotros vamos a continuar con este patrón de viento del este, sureste, cálido y húmedo. En ocasiones se te generan precipitaciones, pero eso sí hay condiciones de humedad y vamos a ver si la humedad es suficiente para que en el día de hoy puedan generarse precipitaciones. Mientras tanto, ese viento del sureste es el que va a continuar sobre nosotros aumentando las temperaturas y hoy nuevamente los termómetros volverán a registrar temperaturas de hasta 33 grados Celsius en algunas provincias y un promedio en la mayoría de las provincias entre los 29 y 31 grados Celsius. Así que van a estar por encima de los 30 grados Celsius. Otra vez les recomiendo hidratarse porque aunque usted no sienta mucho calor, porque el viento en la noche está del nordeste y durante el día del sureste tiene que hidratarse. Ya usted observó esas condiciones en superficie, mire lo que persiste en la tropófera alta, este potente anticiclón, mientras esto se mantenga. Y aunque su centro hoy está aquí en la proximidad de la Florida, al suroeste de las Bahamas, su incidencia prácticamente en todo el archipiélago es notoria, la de este potente anticiclón. Mientras esto exista acá y ese borde incidiendo sobre la República Dominicana, con las condiciones de poca humedad en las capas bajas de la atmósfera, el sistema frontal alejado de nosotros, un viento del este sureste, un viento cálido y aunque húmedo a la vez, pero no tiene el gatillo que puede generar las grandes lluvias. Por eso en el día de hoy, nuevamente con estas condiciones podemos determinar que será un ambiente de pocas lluvias. Con esas condiciones que ya usted pudo observar, que hay en superficie, pero también en las capas altas de la atmósfera, nosotros vamos a tener algo importante en el día de hoy. Y es que los vientos alicios se van a perturbar. La isla del Encanto estará recibiendo algunos aguaceros en esta parte más del noroeste de la isla de Puerto Rico. Y desde ahí, ese impulso del viento del este hacia nosotros, entonces nos va a traer como resultado algunos chubascos en estos sectores de la provincia de Altagracia, sectores de la cordillera oriental, como también hacia las romanas, se va a ver algo nublado. Pero no son grandes lluvias las que pueden ocurrir allí. Es energía que estará llegando e interactuará con nuestro territorio. Se pueden generar estas precipitaciones. Pero cuando usted observa a nivel de toda la geografía nacional, no se ve absolutamente nada. Que usted pueda decir, tenemos zonas de energía, tenemos zonas de humedad. No la tenemos a nivel de la geografía nacional. Por ende, en el día de hoy, es un día, es un martes, que también será de escasas precipitaciones. A nivel de toda la geografía nacional. Finalmente, si usted es de lo que usa estos datos astronómicos, y hoy, que es un día muy especial, aquí tiene usted puesta y salida de la luna, su fase, puesta y salida del sol, para lo que es Santo Domingo. Espero que tenga un maravilloso y excelente martes. Muchas cosas buenas es lo que puedo desearle que pueda tener en este día. Y vuelvo y le reitero, mi amor y mi amistad, mi afecto, mi cariño, para todos ustedes que son mis seguidores. Suscríbase al canal si me vio y no se ha suscrito. Yo trataré de volver esta tarde para actualizarle de las condiciones meteorológicas. Bendiciones. Bendiciones.